La confirmación de que el Intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, padece COVID-19, al igual que buena parte de su equipo de trabajo, generó un fuerte interrogante. ¿Cómo puede ser que otras personas con las que mantuvo contacto estrecho, empezando por su esposa, Jessica Sirio, haya dado negativo? Hola, bueno, quería mandarles un saludo, decirles que estoy bien, a todos los que se interesaron en mí, pedirle disculpas a los cientos de llamados de vecinos, de vecinas, de amigos, de compañeros, de compañeras que estoy bien, estoy acá en el Hospital Lavallol, haciéndome los estudios, cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad. Simplemente cuídense, sé que es un momento difícil, pero hay que cuidarse, cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros, porque esta enfermedad está en el momento de que el pico va creciendo. Así que quedémonos en casa todo lo que podamos. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Los quiero mucho. La explicación llegó de la mano de la ciencia. El doctor Luis Cámara, que integra el equipo de asesores del presidente Alberto Fernández, lo explicó sencillamente. Hay personas que tienen una especie de inmunidad innata y no se van a contagiar, dijo. Y agregó que esto ocurre con cualquier virus, excepto el sarampión y alguno más. Cámara apeló al sentido común para sostener el argumento. Ha habido grandes epidemias en el mundo, como la de la viruela, pero no desapareció la humanidad. Hay un montón de gente que tiene anticuerpos o sistemas de defensa innatos, y aunque esté en contacto con el virus, se pueden defender. Las variantes, para explicar por qué alguien se contagia y otros no, incluyen medidas de prevención que se pueden tomar dentro del hogar. Cuando el virus entra a un hogar, no se infectan todas las personas. Esto está demostrado. Es más, está demostrado que la gente que usó barbijos dentro de su casa logró que la infección se reduzca en el resto de los porcentajes, hasta en un 60%. De vuelta al caso de Sirio e Inza Orralde, Cámara apuntó que a lo mejor con otros virus ella se puede enfermar y su marido no. Bueno, quiero agradecerles a todos por la cantidad de mensajes que recibí en estas últimas horas, muy amorosos y muy lindos, por todo el apoyo que recibimos como familia. Y también quiero contarles que mi estudio de COVID me dio negativo, así que bueno, ahora estamos pendientes de Martín y de su pronta recuperación y apoyándolo desde acá como familia. Así que bueno, quería que se enteren ustedes primeros y muchísimas gracias de verdad de corazón.